Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Solo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Cristo Solo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel Dígale que usted quiere serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Solo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel Solo a Cristo, yo me entrego, con el fin de serle fiel Para siempre, quiero amarle y adorarle Solo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Solo a Cristo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Solo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Yo me entrego, quiero serle fiel, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Padre, Señor gracias. Hoy hemos sido purificados, lavados, perdonados. Hoy hemos sido hoy tratados. Hoy nos han echado en la olla, la canela, la mirra. El cálamo. Y un perfume del cielo. Un olor grato ha llegado a su presencia. Alguien que pueda alabar. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Solo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Solo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Alaba el nombre del Señor. Quiero serle fiel. 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 Guau. Ya no hay más que decir. Cali. O AU pela, los santos llenos son billones. Y con su400. La verdad. Cinco. оньca. Play. La mamá. Corregion.